Me tomo un minuto porque en este momento tan particular que vive Argentina, de muchos actos, de pocas medidas, de pocos cambios y de muchos rumores, como siempre, estamos encarando una semana muy conflictiva, muy dura, tal vez más serena después de lo que vivimos la última, pero sin modificaciones de fondo, poniendo siempre alguna curita, poniendo ahí una gasita, sin saber realmente qué es lo que va a pasar. Los que esperaban que la ministra Batakis venga con un aval para, hagan cualquier cosa, total está todo bien, estaban confundidos. Primero porque eso no va a suceder y segundo porque eso no es bueno para la Argentina. Algún día Argentina, saquen la palabra si no les gusta, ajuste, pero algún día la Argentina va a tener que ordenarse, va a tener que gastar lo que tiene, va a gastar más y si gasta más va a gastar bien, no va a despilfarrar dinero, va a tener un orden, no va a tener circunstancias que estén vinculadas a la corrupción o a la sospecha que el dinero que tiene que ir para un lado no llega o que tiene que ir para otro. Me parece que cuando uno escucha el alivio y dice, uy, qué suerte, por lo menos no nos van a apretar tanto, en algún momento vamos a tener que ajustarnos nosotros sabiendo que es la única solución porque siete, ocho veces caímos en lo mismo y cada vez que caemos estamos peor. No es que encontramos una solución o que vivimos tirando manteca al techo o que la verdad tenemos una vida simple. Cada crisis es más profunda y cada crisis somos más pobres o cada crisis tenemos menos poder adquisitivo, aquellos que todavía no estamos dentro de ese plan de pobreza. Hoy hay una clase media en la Argentina muy, muy golpeada. Nosotros porque tenemos ese concepto de que nacimos, hablamos de la clase media, pero hoy la clase media ha perdido muchísimo. Ni que hablar en este último tiempo, ni que hablar en esta última semana, ni que hablar con ir al supermercado, a la farmacia, cambiar la rueda del auto o hacer algo que hasta hace no mucho tiempo atrás parecía cotidiano y común, como pensar un viaje en cuotas, como comprar un teléfono celular cuando salía un modelo nuevo o darnos un gusto con una pilcha o con un regalo para una persona o con un elemento electrónico. Entonces, veamos con atención lo que pasa cuando sale la ministra porque algunos dicen, bueno, qué bueno, no nos van a pedir, no nos van a pedir. Todo lo que supuestamente no nos van a pedir, que todavía no está confirmado, son cosas que debemos cumplir algún día para ordenarnos. Porque ahí debemos 44 mil millones, pero en realidad debemos 360 mil, solo en dólares, y una deuda en peso monumental. Entonces tenemos que alguna vez ordenarnos, porque si no, es ratificar y naturalizar la berretada permanente de cada caída, cada crisis, y un poco peor, y un poco peor, y un poco peor, y un poco peor, y el mundo como nos ve como un país que no cumple, como desfolteadores, como que gastamos más de lo que tenemos, y ven un escenario paupérrimo, porque si gastamos más de lo que tenemos, y la verdad la pasamos bomba, y no tenemos pobres, y tenemos chicos con alfabetización al 100%, y tenemos empleo pleno, pero estando como estamos, gastando lo que gastamos, debiendo lo que debemos, tenemos una situación dramática, 50% de pobres, más de 30% de chicos fuera del sistema, que no saben ni leer, gente fuera de un sistema laboral, donde el 40% está negro, piqueteros que nos dicen que no están capacitados, y que viven de un plan porque no tienen otro modo de vida, realmente muy, muy delicado. Y en este país donde estamos repleto de actos, de pocas medidas, de muchos anuncios, y de pocas expectativas, me parece que han pasado dos cosas brutales en las últimas horas que, aún no siendo de la economía, como país y como sociedad les tenemos que prestar mucha atención. Lo que pasó en la ciudad de Rosario, donde mataron a la mamá, y a la hija, a Betina la dejaron muy grave, dentro de un quirófano, es de una situación de calamidad y de preocupación notable. Porque lo que va del año, en Rosario, tenemos 156 homicidios dolosos que están vinculados al narcotráfico. Y acá vemos lo mismo que vemos en materia económica. Anuncios de anuncios y ninguna medida. Mandaron tres gendarmes locos para hacer un show ahí en el Boulevard Oroño que paran a la gente para pedirle documentos, pero no paran a un narcotraficante. Acá hay dos bandas antagónicas, dos familias que manejan con mucha fuerza el narcotráfico, no la venta de un cigarrillo de marihuana en la esquina de tu casa. Acá vive una señora con su hija esperando el colectivo. Tirotearon un edificio, más de 40 balazos. A la chica le pegaron siete, a la mamá la mataron. Ayer hablé con el papá. Dice, yo esto lo veo en televisión y hoy me tocó a mí. Y no lo puedo creer. No hacen absolutamente nada. Estuvimos discutiendo años, a ver, no, si nos parecemos a México, si nos parecemos a Colombia. Idioteces. Para llegar a una situación donde lo que va del año tenemos 156 homicidios vinculados al narcotráfico. Absolutamente nada. Y otro caso que no es de estos tiempos, que ya no tendría que ser de estos tiempos, es el brutal asesinato investigado en una cárcel de La Prida. Donde a una mujer la detuvieron por tener un problema con el novio en la calle. La señorita de 26 años estaba muy nerviosa. La llevaron al hospital, estuvo cinco minutos y la llevaron a la cárcel. Cuando me parece que era más para tratarlo en el hospital que en la cárcel. Así con cinco policías terminó asesinada. De acuerdo al trabajo de los forenses de La Plata. Porque los forenses o la forense de Azul confirmó un suicidio que nadie puede probar. Con un pullover en una celda. Es gravísimo que en el año 2022 hablemos todavía de este tipo de policía en la Argentina y que hablemos de algún forense que puede ser cómplice de esta situación. Insisto, pasan muchas cosas. No es solo la economía. La economía es brutal y es decisiva en la vida nuestra de todos los días. Ni que hablar a la hora cuando la gente va a votar. Pero están pasando otro tipo de cosas como consecuencia de un mismo sistema. Muchos actos, mucha palabrería, mucha interna, pocos anuncios, ninguna medida. Y el país sigue transitando en una situación y en un camino altamente peligroso. 9 y 18.